Hola, nos encontramos aquí, afuera de la moneda, con representantes de Chile Desperto Internacional, Chile Somos Todos, la Red Europea por Derechos Cívicos y Políticos, y que Chile decía extranjero, representando a 89 organizaciones de chilenos en el exterior, que han adherido a esta carta que vamos a entregar en la oficina de partes, dirigida al presidente Piñera, pidiendo su apoyo al proyecto de ley que crea distritos internacionales, para que podamos participar en el proceso constituyente. Es una demanda muy importante después del 25 de octubre, en que los chilenos en el exterior tuvimos una participación incluso mayor que la que se tuvo en Chile, que fue histórica a pesar de todos los obstáculos que puso la pandemia, que no seamos ahora excluidos de lo que queda del proceso, que podamos votar y que podamos elegir a nuestros propios representantes. Bueno, vamos. Ya, vale, vamos a ir entonces. En este momento nos encontramos en el Palacio de la Moneda, transmitiendo en directo desde la Red Chile Desperto Internacional, junto a las otras organizaciones firmantes, para poder presentar la carta que exige ponerle carácter de urgencia al proyecto de ley para la creación de un nuevo distrito internacional y así poder participar en el proceso constituyente. En este momento, una de las representantes de las organizaciones internacionales está haciendo ingreso al Palacio de la Moneda para hacer entrega al presidente Piñera de esta carta que, como decíamos, exige poner carácter de urgencia al proyecto de ley de la creación de un nuevo distrito electoral en el territorio internacional. Somos aproximadamente más de un millón treinta mil chilenos en el territorio internacional que podrían cambiar las elecciones y también el proceso constituyente. Nos parece fundamental poder participar de esta instancia dado que solo en este momento podemos participar del plebiscito de entrada y de salida. Esta es la situación en este momento desde el Palacio de la Moneda acaba de ingresar la representante que de Chile decía para ingresar la carta que pondrá carácter de urgencia a la iniciativa de ley que hoy día está congelada en la cámara. Estamos a la espera de ver cómo le va a la compañera en este momento de día histórico donde 89 organizaciones del territorio internacional en el mundo se han organizado para exigir la participación en el proceso constituyente a partir de la creación de un nuevo distrito electoral el distrito 29 o el distrito internacional que permitirá entonces participar a un millón 39 mil chilenos en las próximos en el proceso constituyente. Aquí están tenemos ahí algunos de los representantes de las organizaciones y estamos a la espera entonces de los resultados de cómo va la entrega de esta carta. Desde el territorio internacional exigimos poder participar en el proceso constituyente dado que hasta el momento solo podemos participar en el plebiscito de entrada y de salida. Le estamos pidiendo a los representantes si nos pueden decir unas palabras mientras ¿Puedo contar conmigo? ¿Puedo contar conmigo? Claro. Hola. ¿Me puede contar cuál? Buenos días a todos. Mi nombre es Lucio Parada. Soy representante de la red europea de chilenos por los derechos cívicos y políticos y lo que estamos haciendo el día de hoy es una manifestación más de lo que los chilenos en el exterior solicitan, demandan, exigen del Estado de Chile mayor participación. La novedad del día de hoy es que esta carta que estamos presentando en la presidencia de la República lleva la firma de 89 organizaciones de todo el mundo es decir, en todo el mundo hay chilenos organizados que están con la misma exigencia ampliar los derechos políticos que se nos permita votar en todas las votaciones y elecciones en Chile y que se den facilidades entendiendo la situación particular de la pandemia pero que el Estado de facilidades para poder concretizar el cambio de domicilio electoral. Mi nombre es Nelson Hernández del Comité Internacional Chile Somos Todos y también por los derechos cívicos y ciudadanos estamos en esta campaña porque ya hace años que estamos pidiendo la representación porque nos había prometido una región exterior somos un millón en el último censo del 2017 somos un millón doscientos y algo somos más de una quinta parte del país de Chile entonces nosotros necesitamos nuestros derechos cívicos y ciudadanos a nosotros nos dieron el derecho a voto pero dejaron la segunda y tercera generación afuera o sea, nos matimos nosotros y se termina la votación exterior o sea, hay muchas cosas pendientes sobre los chilenos nosotros como chilenos hemos aportado mucho hacia Chile en tecnología ayudar mucho a los becarios que hay muchos becarios y esperemos que tengan un poco de buena voluntad tanto los parlamentarios como el gobierno porque necesitamos esos escaños porque somos más de un 5% del país de Chile Hola, yo soy Bersaber Marín Nanco soy parte de la mesa de articulación internacional de la red Chile Experto Internacional vocera de la Asamblea Chile Experto Barcelona y hoy estamos junto a estas organizaciones y otras tantas que ya no pudieron estar presentes acá entregando esta carta emplazando a Piñera y al Ministerio de Relaciones Exteriores para que se hagan cargo de esta demanda histórica porque como bien decían los compañeros esto no es algo reciente hay chilenas y chilenos hace muchos años que vienen dando esta lucha vienen trabajando por ampliar la participación cívico-política de chilenas y chilenos en el exterior hoy estamos aquí para pedir específicamente que se creen distritos en el extranjero distritos electorales que inmediatamente nos hagan parte de esta institucionalidad cierto que va a ser el tener participación en la convención constituyente y en lo que pudiera venir para adelante por supuesto nos interesa muchísimo que también que se den facilidades para poder votar hemos recibido una serie de demandas de también hemos acosido muchos problemas que desde el exterior se han dado para ir a votar en contexto de pandemia nosotros hicimos hace un tiempo un proceso de corresponsales para el mundo este 25 de octubre y cada corresponsal pudo evidenciar una serie de problemáticas para poder ir a votar tanto que en sus ciudades había cuarentena y no los dejaban no podían salir como que se decretaba toque de queda como ocurrió en Barcelona aunque el consul igual nos facilitó las cosas para poder votar ahí tenemos una serie de problemas que quizás los consulados también deben y no solamente hay problemas no solamente depende de lo legislativo sino de la buena voluntad política muchas gracias en este momento está saliendo Antonia Mardones que fue la encargada de poder entregar la carta y aquí tenemos la carta ya timbrada que nos dieron de copia y la otra se ingresó nos va a llegar una respuesta al correo que creamos en conjunto para todas las organizaciones en el exterior así que deberíamos esperar una respuesta ojalá afirmativa del ejecutivo para que dé su respaldo a este proyecto que claramente al requerir cierto presupuesto para ejecutarse y todo va a necesitar el apoyo del ejecutivo para que avance para que se ponga el tabla con suma urgencia así que ese es el llamado muchísimas gracias bueno desde el palacio de la moneda estamos despidiéndonos y esperamos entonces buena respuesta a este proyecto a la urgencia al proyecto de ley saludos y muchas gracias a todos los que están viéndonos en vivo